¿Qué ha sucedido? Que si luego tenemos nuestros... Yo no estoy de acuerdo, yo sí, tú sí, tú no. Esta TV Notas habla de un pleito que hubo entre Andrea Escalona y Galilea Montijo, póngala. Pues claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo como conductores. La revista que hubo un agarrón y bueno, esto viene, ¿por qué? Porque Andreita Escalona se burló de Galilea y sí. No, hay cosas que suceden detrás de cámaras que se deberían de quedar detrás de cámaras. ¿Se agarraron del chongo Galilea Montijo y Andrea Escalona? ¿Cuál fue el motivo de la discusión entre las presentadoras? Señoras y señores, se filtró un video donde supuestamente salieron volando las pelucas, las uñas postizas y las pestañas de las presentadoras del programa hoy. Y me estoy refiriendo a Galilea Montijo y Andrea Escalona. Y pues, desde hace varios días, muchos usuarios, han notado la ausencia de Galilea Montijo, en el programa matutino, hoy. Amigos, una discusión entre Montijo y Andrea Escalona, sería el principal motivo de la ausencia de la presentadora al programa que transmite Televisa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se agarraron del chongo? La confrontación habría surgido, porque Montijo, discrepó con algunas decisiones recientes tomadas por Andrea Rodríguez, tía de Andrea Escalona, pero principalmente, debido a un comentario mal intencionado de Escalona en vivo, lo que fue interpretado por su compañera, como una burla hacia ella. Y es que, Andrea Escalona, habría hecho burla, de las mujeres que mantienen a sus novios, y Galilea Montijo, se sintió ofendida, luego de que ha sido señalada como la sugar mommy de su pareja. De acuerdo con el canal de YouTube, Kadri Paparazzi, Galilea Montijo y Andrea Escalona estuvieron a punto de llegar a las trompadas, escuchen esto. Nos enteramos que Galilea Montijo anda tan en plan de diva, que se niega a seguir las órdenes de la productora, esa actitud de la gali, ya escaló de nivel, ya que nuestro informante nos aseguró, que la conductora principal, y Andrea Escalona, se dieron un agarrón que resultó épico. Nuestro informante asegura, que ambas se enfrentaron en los camerinos, que Galilea quería irse a las trompadas contra Andrea, y que incluso la tapatía enfatizó, o se va a ella, o me voy yo. Lo que puso a todos a temblar, y la productora, llegó a calmar a Andrea Escalona. Y es que, además, los presentadores del canal Kadri Paparazzi, aseguraron tener un video, que registra la discusión, entre ambas presentadoras, y esto fue lo que dijeron. El video que nos mandan es una joya, pero no lo podemos sacar, porque si empiezan a revisar, van a darse cuenta quién fue, el o la que lo grabó, puntualizaron. Y esto no termina aquí amigos, el chisme sube de nivel. Porque esto, no sería el único problema que enfrenta la producción de hoy, y es que ahora están muy molestos, y muy dispuestos amigos, a descubrir a la persona que había filtrado la información del altercado, de Galilea Montijo y Andrea Escalona. A través del canal, Arguen de TV, se dio a conocer, que Galilea Montijo, había solicitado una junta con la producción de hoy, el staff del matutino, y aparentemente un ejecutivo. La idea de esta junta, es poder descubrir a la persona que grabó la discusión entre Galilea Montijo y Andrea Escalona. Ya que, Montijo, no quedó bien parada. Los seguidores de ambas presentadoras descubrieron que Montijo, dejó de seguir a su compañera de trabajo, en sus redes sociales, quizás como respuesta a todo el incidente. Y además, aseguran que Galilea Montijo, y Andrea Escalona ya no se dirigen la palabra. Galilea Montijo y Andrea Escalona, ya no comparten secciones juntas en hoy, a menos, que sea muy necesario. Incluso ya no se dirigen la palabra, y han preferido desayunar a diferente tiempo, para no encontrarse. Bien, dicen por ahí, dime con quién andas, y te diré quién. Apenas si lo conocemos y ya salieron unos cuantos trapitos al sol, acaba de salir a la luz que la pareja de Andrea Escalona, quien recientemente anunció su embarazo, es trabajador del esposo de la también conductora de hoy, Galilea Montijo. Parece que este embarazo vendrá con muchos contratiempos. Vaya sorpresa que nos dio Andrea Escalona en la emisión del matutino hoy, al dar a conocer que está esperando un bebé. Pero más allá de la felicidad que causó el anuncio de la hija de Magda Rodríguez, la curiosidad nos ganó. Todos empezamos a preguntarnos, ¿quién es el papá de ese bebé? ¿Acaso Andrea Escalona tiene novio? Es importante comentar que ni siquiera se conoce el apellido del padre del bebé, pero ya se dio a conocer que el orgulloso progenitó está relacionado con Galilea Montijo y su esposo, el empresario Fernando Reina Iglesias. Lo único, único que se sabe de la pareja de Andrea Escalona es que se llama Marco, y ya. Andrea ha mencionado anteriormente que esa identidad la quiere guardar para ella, ya que Marco no pertenece al mundo de la farándula. Pero ahora ya salió el peine, lo que pasa es que Marco trabaja muy de cerca con Fernando Reina, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos tras iniciarse una investigación en su contra. De acuerdo con la conductora Flor Rubio, Andrea Escalona conoció a su actual pareja, después de que Galilea Montijo los presentara. Esto después de ver a su gran amiguita Escalona, súper desesperada por querer ser mamá. A lo largo de este tiempo se ha mencionado que Andrea Escalona sí tiene muy mala suerte para el amor, pero Gali llegó para salvar el día. El novio de Andrea Escalona es originario de Acapulco, Guerrero, lugar donde el esposo de Gali ha hecho varios negocios utilizando sus influencias. Como era de esperarse, este tal Marquitos también adora hacer deportes acuáticos. Y por supuesto, practica pádel, idéntico al esposo de Galilea, Fernando Reina Iglesias, quien también ha organizado varios torneos de este deporte en Acapulco. Tal vez Andrea Escalona no había querido contar nada de su pareja porque inmediatamente lo iban a relacionar con Galilea y con Fernando. Algo bastante delicado, porque también podrían investigarlo a él. Muchos dicen que precisamente por esa relación laboral, en cuanto nazca el bebito de Andrea y Marco, ambos harán a Galilea y a Fernando, sus compadres. Obviamente se mezcla la familia con los negocios y no ha habido ningún contratiempo. Nada más hay que preguntarle a Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, los cuales por cierto siguen evitando a toda costa la justicia. Ahora que Andrea estará mucho más enfarentada con Galilea Montijo, muchos aseguran que en verdad le llegarán los contratiempos, pues se sabe que esta pareja sí tiene varios asuntos pendientes. Si tal vez en algún momento Magda Rodríguez pidió y dijo que estaría muy orgullosa de que su hija la hiciera abuela, tal vez ahorita Magda, donde quiera que esté, se encuentre muy preocupada por la elección que hizo su hija, como padre de su primer hijo. Recuerden que están en el canal El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.